Hola a todos amigos de Youtube, soy RaoulXPro y hoy os traigo aquí un gameplay de Call of Duty Ghosts de extinción en modo caos con unos colegas que siempre en online se sacan la game Sabes que la tenemos todos, ¿no? Sí Pero esto es que no perdamos el combo, ¿no? Y si morimos... ¡Mira las chinas! ¡Guap! ¡Esta va de puta madre! ¡A mí también! Sí, a todos, a todos ¿Qué? ¿Qué? Ah Eh Ya sé cómo podemos vivir todos O sea, mucho rato No Nos ponemos aquí donde yo estoy, aquí abajo Y nos quedamos aquí Ponemos ahí todo eso lleno de centinelas Donde estoy yo Y duramos un huevo No Sentinelas activos ¡Meter dinero para el ataque! ¡Meter dinero para el ataque! ¿Solo se puede tener una torreta aquí? ¡Meter dinero para el ataque! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo quedan 3.000 aquí dentro. Pero no traigáis aquí los rinocerotes, coño. ¿Qué? ¿Qué? No me jodas que todo depende de mí. Chavales, ¿sabéis que la partida está acabada, no? Mira todo lo que me sigue. Estoy muerto. Un golpe y muero. Un golpe y muero. Un golpe y muero. ¿Y yo también? Bueno, chavales, esto ha sido todo por hoy. Darle like, suscribiros y nos vemos en el siguiente video. Adiós.